y la caminita la pica la agarró y en la salpicadera brotó no sé si se fracturó ahí un poco no es peligroso, la voy a quitar porque si no soy yo pues otro igual se puede caer es que es bastante peligroso en una moto es más fácil que se llegue a caer en cambio en un carro solamente va a sentir la presión de la encarame de la piedra y ya que le tienes el coctelito allá al camarón ahí le tenemos su mariscado y de veras van a hacer coctel no van a hacer coctel, hubiera sido bueno hacer un coctelito con pulpo cabal con pulpito así es bueno entonces bienvenido muchas gracias señor y como les digo pasen adelante y tenemos hamacas y todo la idea es que está incómodo y hay piscinas para los niños también por si quieren bañar si gracias como quieren está aquí estamos ya dando una vuelta por ahí igual si no anda ropa para cambiarse ahí ahí nomás están vendiendo también ahí venden ropa ahorita gracias señor nos damos una vuelta vamos a ver la picha vuelta a ver la picha solo voy a ver aquí como vamos acá ya estoy terminando este es el proceso de la limpieza de estos animalitos esto es lo que cuesta esto es lo que cuesta la limpieza de estas cosas como se llaman estos animalitos este es el calamar ah el calamar con este es el que pelea a Buda Esponja no va si así es y a usted jefe le gusta la mariscada si hombre perfecto el sábado y domingo estuvimos aquí también en un rancho y también pasamos un rato y el lago de Coatepeque no ha ido no no ah pasamos por ahí es por ese lago es el lago así está bien bonito antes de que me vaya tal vez vamos a ir ya 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 casi van a ir ya el domingo ya ah el domingo se van si es una maravilla ese lago si se lo recomendamos que vaya porque la verdad sigue bonito es igual si pasamos por ahí por un lado es bonito se ve bien bonito hasta el momento que le ha parecido a El Salvador madre chula yo cuando el avión iba aterrizando pensé que iba a aterrizar en el mar de verdad porque yo se llevaba pista no veía tierra no miraba yo tierra y dije ya quieres va a aterrizar no veía flotadores otra cosa si era la primera vez que vengo pero yo me gustó si esa que su esposa es de acá si es de aquí de El Salvador a ella la conocí en el estado señor ah que bueno ¿Ría Rondal? no ella no vino pero si puede viajar no no puede viajar todavía no puede viajar allá no aparte andando con la mujer como que no se siente una mujer como que no tiene el mismo gusto o algo como que como que la vista como que se le molesta a uno va los caballos que los trenes están instalando que va derecho como que le han puesto gamarra cuando más quiere voltear a los lados y lo jalan a uno va ajá si ajá o como que le jalan el tren ajá para dónde estás volteando hasta que se le jalan el tren yaya ay 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 ¿No ves los videos ahí? ¿No ves los videos ahí? ¿Ella? Sí, hombre. ¡Mándale un saludo, pues! ¡Un saludo, Ibe! ¡Salúdela ahí, compa! No, claro que sí. Le mando un saludo a mi señora que está en el norte de Carolina. ¡Ah! Y era broma. Tú sabes que quiero mucho. Y que me gusta estar con Bordia. Sí, pero no me gusta, Nico. Al resto te hablo. Vaya, ¿cómo se llama? Dilcia. Ah, vaya. Saludes, Dilcia y bendiciones, que Diosito me la cuide. Sí, que se me hizo realidad venir aquí a conocer a la plaga del Salvador. Del Salvador 4K. Sí, correcto. Y dígale que va fascinado de El Salvador. Le ha encantado todo. Va fascinado y si llego acompañado, no te preocupes. No eres celoso, sí. Ahí lo va a echar de ver. Ahí lo va a echar de ver. Cuando esté durmiendo afuera del apartamento, va a echar de ver. Es celoso. No, pero cuando él llegue, le va a decir, mira, quiero ir a El Salvador otra vez, quiero ir a El Salvador. Y qué raro que hoy le encantó ir a El Salvador. Sí, de primero no quería ir. El Salvador ya no quiere salir de allá, pero son buenas personas ustedes. A mí me gustan sus videos porque ayudan a mucha gente. Ah, también ustedes es una. No, yo lo puedo ir echando ya. Son humildes. Sí. Me ayuda a todos por la humildad a mí. Y tengo tiempo conduciéndolos, ya viéndoles a ustedes. Sí, ya tiene varios días ya. Y nada más que falta más personal aquí de los que ya no están, que se han salido. Sí, faltan varios. Varios son salidos. Tu razón es que no hay que llevar a su suerte. No hay que llevar a su suerte. Pero bonito. Saca eso. No hay que llevar a su suerte. No hay que llevar a su suerte. Entonces ahorita llega el Homero, Homero. Ya va a llegar a su suerte por allá, ya lo van a traer maniados. Ya viene el camino ya. Y a Julito que ya pasará. Siempre. No son sus patas. Es que ese Julio no es el de detalles. No, yo llegué, lo saludé. ¿Nada? ¿Todo siempre lo mismo? Más nervioso andaba yo, creo. No, de verdad. Yo llegué, Julito. Sí me saludó, pero muy serio. Ay, Dios. Muy callado. De falta que se desenvuelva un poco. Muy callado. Sí, muy callado, muy tranquilo. Así será de tranquilo. Para todos. Así es, va. Aby, esta bicha ya lo conoce más. Así es de tranquilo para todos, Julito. ¿A Julio? Así es de fuera. Así es de tranquilo. De lento. Sí. En todo. ¿En todo? Ay, si no sepa. No, por eso. Porque los únicos que para manejar o cosas así, sí. Ahí no es lento. Ahí es peligroso. Ahí si le mete la pata, yo quiera uno. Ajá. No, pero te lo voy a llevar. Ay, tranquilo. Y solamente los pasos, pasa, ¿verdad? Ajá. Alerga. Ajá. Más que la levanté temprano porque mejor aquí. Más alerga todavía. Ay, qué bien. No, hombre, sí. A mí me gusta, me gustó aquí. Sí, es bonito. Sí, es bonito. No, está bonito. Muy bonito. Y eso que no ha ido al centro de la barra. Imagínense que a las cinco y media de la mañana salimos de la barra. Sí, por eso, porque a veces uno, cuando uno quiere, quiere algo o quiere ir a algún lugar, uno se rebusca. Sí, claro. Y a veces uno dice, vamos a salir a la una de la mañana, a dos de la mañana. A uno no le importa la hora. Ajá, exacto. Como yo tengo que hacerme la prueba del COVID para poder viajar otra vez de regreso. Porque yo me lo hice para salir del país, ahora tengo que hacerme la hora para regresar. Y a mí me dije, yo me llamo el lago, como quieran, más tiempo que vida. Entonces yo primero voy a ver el Salvador 4K y después, aunque me quede otra semana. Ajá. Pero sí, qué chido. No sé, porque cierran como las cinco, creo que cierran. ¿Y el viejo así? Sí. ¿Entonces la prueba la va a ser hoy? No sé si hoy o mañana. ¿Para cuál? Ah, sí, el viaje tiene para el domingo. ¿Porque va para el domingo, dice? Sí, también. ¿Hoy es jueves? No, pero mañana todavía, porque es de 72 horas. La prueba esa, vaya. Viernes, sábado, domingo, 72 horas hasta el domingo. Pero creo que habían dicho que... ¿A qué hora viaja? ¿A qué hora va? Como a las 9 de la mañana. Ah, pues bien, sí, logra. O también me dijeron que hay una clínica de 24 horas, donde te dan los resultados en una hora. Ah, pues sí, mucho mejor todavía. Sí, correcto. Entonces, pues, por eso vinimos aquí. Pero ahí tiene que haber también que sea, este... ¿Qué es la PCR? ¿La PCR? Ajá. ¿La PCR? Aunque yo no es que no la va a ser válida para bien. ¿Y qué es PCR? Es... ¿Es la vacuna? No será, este... ¿Cómo...? Es que esa, esa es la... ¿Esa es la prueba? Ajá. Esa creo que es la que se hace. Es como la... ¿Cómo le quisiera decir? ¿Cómo que es la que está autorizada? Para aviar. Ajá. ¿Autorizada para...? De aerolíneas. Porque acá en cada sucia, acá está uno, pero esa prueba no la dan. ¿Como para aviar? Ajá. Esa como que está... O sea que tiene que ser la adecuada. Tiene que... Hay uno para viajar, ¿verdad? Para viajar en aerolínea. Ajá. Ajá. Ustedes se la hacen, ¿verdad? Cuando salen de verde. Ajá. Pero cuando se sale este, por lo menos... Si nosotros queremos salir a Guatemala, por decirlo así, va. Tenemos que hacernos eso. La... No, pero las... Hacemos la otra. ¿Podemos viajar con la del Escobar? No. Bien, porque como no viajamos en aerolínea. Así me dijeron aquel día, ¿qué es esa valía? Pero fíjate de que... Esa donde nos fuimos a hacer las pruebas el otro día, todos allá acá la sucia, esa la valen en la aerolínea. Sí, no. Ey, fíjate que allá... Por tierra. Todos se fueron a hacer esa prueba y se la valieron. Y no la valieron, y no la valieron. Tiene que ser una que sea adecuada para aerolíneas. ¿Cabar la aerolínea? Para salir, para que cambie se puede. No, me digo que según dicen que es esa, la PCR. Es la que... Sí, porque cuando uno va a sacar, ahí se hace la prueba, uno nomás dice que va a viajar. Sí, usted cuando se vaya a hacer la prueba esa, dígale que es para viajar, para aerolínea, que necesita una prueba de esa. ¿Y ellos saben cuál es? Ya, ellos ya van a saber cuál es, porque es para viajar. No vaya a ser que le van a hacer otra de otra y vaya a tener problemas en eso. ¿Y a quién se van a ir de quién? Encantado de que eso. Algo tardecito. No hay una hora exacta. Siempre tenemos horas de salida de la casa, pero de grande. Vengan a una hora así, porque vamos de nuevo. Oh, qué bien. No, está bien. Sí. Está muy bien el rancho, ¿verdad? Sí, está súper bonito. Y nosotros vimos a uno que está más para atrás, que se llama Los Martines. Para ir. Ah. Ahí está el rancho, chiquita, y nos quedamos dos días también. Pero para allá, porque el pastel no mandó nada. Pero, qué chulo el rancho también. Pequeñito, está más pequeño. ¿Pero lo único que había bonito? Sí, enfrente de la playa y todo. Ah. Los cocines. Los cocines. Qué bueno. Sí, era una gran cocina. Aquí vino las hermanas de las 6 horas y todo. Porque pues como yo no conozco aquí. A pesar que fue su primer día, la familia de ella lo fue a recibir y todo. Sí, había el aeropuerto ahí, llegaba. Me perdió. No. ¿Cómo se sintió la primera vez llegar a un lugar que nunca había venido? No, hombre, cuando salimos del aeropuerto, qué calor estaba haciendo. Y yo venía con una chamarra, pero gruesa. No, la chamarra me la quité y la aventé por allá, pero caliente estaba. Sí, porque por allá Carolina del Norte dijo. Sí, Carolina del Norte. Vaya, por allá ahorita está frío. Sí, es frío. Lo que estamos pegados ahí, yo pues Carolina del Norte, Sur Carolina, Washington, Florida, Atlanta, todo está pegadito. Todo está pegado. O sea que Washington con Carolina está pegado todo eso. Sí, Washington está como a 8 horas. ¿8 horas? Ah, pues no está tan asilado. ¿Pero en carro o está 8 horas? No, sí. En avión son como 2 horas. Ah, sí. Como 2 horas en avión. ¿En avión? Y 8 en carro. Ah. Pues sí, este. Sí, como no fui con él. Ah, ¿qué fue con él? No, no, no. Imagínate, demuestra que sí tienen. Es lo bueno de esta dicha que ella comparte todo, mira. Sí, ¿cómo que no va a querer? Se hace la que no quiere. Bueno, hermana. ¿Por qué lo trajo más? Sí. Si quiere, no puede traer la moto. Si quiere. Claro. Mira, hermana, voy a preguntarle a los demás si quieren fresco para ir. No se hacía. No. Dale, pues. Joder, vale. Bien. Joder. Ya sale. Joder. Qué mala, ¿verdad? Qué mala, ¿verdad? Sí, es. ¿Puedes traer? Es mala, ya vimos. Muy invitada porque el pistola lo trajeron tampoco. Es que se lo más importante. ¿El pistola? Ya los invitados los tengo invitados a traer. Pága. Hermana, hermana, venga pues. El coco ya. por eso hermana y ese de qué sabor es de horchata hermana qué sabor es si quieren si están buenísimos bueno entonces bienvenido bienvenido nuevamente bienvenido aunque no lo crea eso pensé pero yo le doy si quiere cuánto pesca cuántas zonas quedan con usted hermana hermana por eso no se preocupe hermano así es bueno entonces bienvenido ante todo y esperemos disfrutando de salvador muchas gracias así es puede ser verdad ajá